El exceso de velocidad y la falta de pericia al manejar originaron que el chofer de un tráiler de una empresa refresquera que transportaba cientos de garrafones de agua purificada se volcara en el kilómetro 35 de la carretera libre Morelia-Salamanca poco antes de llegar a Cuitseo. Los hechos se registraron poco antes de las 15 horas de este miércoles cuando el chofer del tráiler color azul con placas 596-EH-7 del Servicio Público Federal cargado con cientos de garrafones de agua Santorini tomó a exceso de velocidad la curva que se ubica en la entrada al municipio de Cuitseo y se volcó. El tráiler quedó volcado sobre su costado derecho a la orilla de la cinta asfáltica y los garrafones esparcidos en varios metros a la redonda sin que se registraran víctimas que lamentar. Solo el chofer fue valorado en el lugar por paramédicos de protección civil de Cuitseo mientras que bomberos municipales realizaban las maniobras para remover la pesada unidad.